Masaya, el Instituto de Deporte, el Ministerio de Economía Familiar y Tim Masaya Nicaragua dieron a conocer en conferencia de prensa actividades en honor a la gesta heroica de los abogales entre ellas la actividad de adrenalina pura de carrera del cuarto de millas que se realizará este próximo 23 de febrero en la ciudad de Las Flores Vamos a tener el domingo un festival del dulce y la juguetería Monimbó, todo dulce que amamos Nicaragua Ahí vamos a poder disfrutar de toda esa diversidad y riquísimos dulces que se elaboran en Monimbó y en Masaya y la diversidad también de esa juguetería tan linda que elaboran las manos creativas y prodigiosas de nuestras artesanas y artesanos Esto va a ser el domingo 23 de febrero Las actividades serán en honor a los héroes y mártires de los abogales del paso a la inmortalidad del comandante Camilo Ortega Saavedra, Moisés Rivera y Rito Cuán, memoria también del teniente Gabriel de Jesús Bado Ruiz torturado y asesinado en el 2018 por los golpistas Estaremos desarrollando 16 categorías, 102 tiempos, 125 dos tiempos, 125 cuatro tiempos modificadas 150 stock, 200 modificadas, stock Tendremos la categoría femenina, tendremos la participación de la crema innata en el 175 dos tiempos Tendremos también esta categoría muy especial a 200 NS En stock la tendremos en pistera y la tendremos en categoría NS modificada Tendremos la participación en la categoría libre de motos grandes Ya tenemos confirmada una R6 y una R3 Hacemos la invitación totalmente abierta Gracias a lo que es Team Masaya, a la alcaldía de Masaya por habernos invitado a apoyarles en este cuarto de milla que se va a llevar a cabo aquí en Masaya de la rotonda de las flores Buscando Catarina, verdad Este 23 de febrero, domingo Los esperamos aquí con todos estos trofeos y todo lo que estamos apoyando, verdad Estamos muy contentos, todos los patrocinadores de promover el deporte sanamente y los esperamos, verdad Este domingo 23 Aquí tenemos todos los premios de todos los patrocinadores Esperamos que ustedes vengan a divertirse con su familia Dejar, digamos, las carreras ilegales evitar tantos accidentes, tantos muertos Por eso se están organizando más cuartos de milla para ir evitando todo ese tipo de sistema de accidentes y todo eso Y es muy bonito, mejor participar en un cuarto de milla legal como debería de ser Les informó desde el departamento de Masaya Con cámara de Alex Gironzúñiga Carla Sainz Padilla Multinoticias Gracias por ver el video